...general del Consejo, que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Al cuero, señor alcalde. Bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión de hoy, 9 de agosto del año 2016. Quiero ser presente que el señor Martín Bustamante ha pedido licencia, eso lo pondremos en su momento a la orden del día. Hay que definirlo si pasa a la orden del día o no. Y si es así, hoy día se le considerará, digamos, con la dispensa del caso. Hoy también tenemos una sesión especial. Creo que es evidente que así es. Vamos a incorporar a un nuevo miembro del Consejo, que es un querido miraflorino, como es Alfredo. Y la idea es que sea un momento realmente especial esta incorporación, en el momento propio de la juramentación. Por eso es que todos los miembros del Consejo hoy estamos con nuestras medallas respectivas, porque es un acto formal y solemne. Sin más preámbulo, bienvenido Alfredo, y vamos al siguiente punto de la agenda, por favor. Aprobación de actas. En posesión de cada uno de los regidores, se tiene el acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 21 de julio del año 2016. Quisiera saber si hay alguna observación con relación a este acta. Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta, serán expresados en el señal de conformidad. Ahora, ha quedado aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversos documentos, los mismos que voy a proceder a dar lectura. El primero de ellos es la resolución número 1019-2016, remitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Expediente número J2016-001227-C01. Convocatoria de candidato no proclamado. Vista la solicitud de convocatoria de candidato no proclamado, presentada por la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, recibida el 8 de julio del 2016, debido a que se declaró la vacancia del regidor Gino Francisco Costa Santolaya, por la causal de asunción de otro cargo proveniente del mandato popular, contemplada en el artículo 22, numeral 2, de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Antecedentes. Mediante oficio número 382, recibido el 8 de julio del mismo año, la Secretaría General de la Municipalidad de Miraflores, provincia y departamento de Lima, informó que en la sesión extraordinaria del 7 de julio del 2016, los miembros del Consejo Distrital, por unanimidad, declararon la vacancia del regidor Gino Francisco Costa Santolaya, por la causal contemplada en el artículo 22, numeral 2, de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Dicha decisión se formalizó en el acuerdo de Consejo número 047, guión 2016, guión MM. Considerando, conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la vacancia de cargo del alcalde o regidor, la declara el Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa. Segundo, en tal sentido, antes de despedir las credenciales a las nuevas autoridades, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones verificar la legalidad del procedimiento de vacancia, conforme a lo prescrito en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y constatar si durante el proceso se han observado los derechos y garantías inherentes a éste. En este caso, se verifica mediante resolución número 0660, guión 2016, del Jurado Nacional de Elecciones, del 30 de mayo de 2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 1 de junio del mismo año, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como consecuencia de los resultados obtenidos en las elecciones generales 2016, proclamó a los ciudadanos elegidos como congresistas de la República para el periodo legislativo 2016-2021, así, entre ellos figura Gino Francisco Acosta Santolaya, candidato al Partido Político Peruanos por el Cambio y representante del Distrito Electoral de Lima y residentes en el extranjero. Cuarto, por tal motivo, en la sesión extraordinaria del 7 de julio del 2016, los miembros del Consejo Distrital de Miraflores declararon por unanimidad la vacancia del regidor Gino Francisco Acosta Santolaya por la causal de asunción de otro cargo proveniente del mandato popular, contemplado en el artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Quinto, en consecuencia, al verificarse que el procedimiento de vacancia se tramitó de conformidad con lo establecido en la ley de la materia, corresponde aplicar lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, se debe convocar a Alfredo Esteban Lee Gabriel, candidato no proclamado del Partido Político Partido Democrático Somo Ferú, para completar el número de regidores del Consejo Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima. Sexto, dicha convocatoria se realiza de acuerdo con el Acta de Proclamación de Resultados de fecha 27 de octubre del 2014, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, con motivo de las elecciones municipales del año 2014. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus transversiones, resuelve. Artículo primero, aprobar la solicitud de convocatoria de candidato no proclamado como consecuencia de la declaratoria de vacancia de Gino Francisco Costa Santolaya en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, por la causal de asunción de otro cargo proveniente del mandato popular, contemplado en el artículo 22, número 2 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo segundo, dejar sin efecto la credencial otorgada a Gino Francisco Costa Santolaya en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, emitida por motivo de las elecciones municipales del 2014. Artículo tercero, convocar a Alfredo Esteban Lee Gabriel, identificado con DNI 7203-1554, para que asuma el cargo de regidor del Consejo Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a fin de completar el periodo municipal 2015-2018, por lo cual se le debe otorgar la respectiva credencial que lo faculte como tal. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firma Tavara Córdoba. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Acto seguido, se procederá a la juramentación del nuevo regidor, Alfredo Lee. Se va a proceder a la juramentación del señor Alfredo Esteban Lee Gabriel, como regidor del Consejo Municipal de Miraflores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Señor Alfredo Esteban Lee Gabriel, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como regidor de Miraflores para el periodo comprendido hasta el año 2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos miraflorinos lo premen, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Muchas gracias. 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 Muy bien, entonces ya tenemos el consejo, digamos, recompuesto. Después de la vacancia que se había generado respecto del señor Teniente Alcalde Gino Francisco Costa Santolaya, que, como todos sabemos, asumió un cargo por elección popular y entonces era incompatible este tema con relación a seguir siendo regidor de la Municipalidad de Miraflores. Y como bien se ha escuchado de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que ha sido leída por nuestra Secretaria General, se convoca, en este caso, a Alfredo Esteban y Gabriel para que sea el regidor que asuma esa posición, digamos, la posición que correspondía. Creo que es importante reflexionar sobre lo que se acaba de generar porque Alfredo es un joven regidor, a pesar de que él me ha pedido que no haga ninguna situación remarcable sobre este punto, pero yo creo que es muy valioso hacerlo. Alfredo tiene 20 años, como Daniela, que tiene ahorita también 20, ¿verdad? Bueno, en la época de la campaña, ambos comenzaron, digamos, en la época de la campaña, con los 18 años, recientemente cumplidos en ese momento y era la primera vez que ellos iban a participar en una elección y además no solamente votando, sino como candidatos. Y hoy en día, los dos jóvenes que nosotros presentamos en nuestra lista forman parte del Consejo, lo cual para mí es motivo de orgullo y para todas las personas que apoyaron la decisión de tener jóvenes en nuestra lista. De esta manera creo yo que se hace ciudadanía, se va formando a la gente para el futuro y sobre todo respecto a lo que es un verdadero compromiso en el trabajo para una comunidad o una ciudad como es Miraflores, que es una ciudad realmente maravillosa, pero no es maravillosa por generación espontánea, es maravillosa porque su gente hace que esta sea una comunidad especial y el compromiso de todos nosotros. Entonces, solamente me cabe recordar que tenemos un compromiso muy grande, Alfredo, y hay que mirar adelante y honrar ese compromiso. Eso es lo más importante para todos nosotros porque cuando nosotros honramos nuestros compromisos generamos reputación y al generar reputación tenemos resultados que son sumamente favorables para la ciudad. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar con el decurso de la sesión. Y vamos al siguiente punto, por favor. El otro documento que fue remitido a la Secretaría General fue el oficio 300 nuevo remitido por Salud. Estimado doctor Muñoz, es grato dirigirme a usted con la finalidad de agradecerle el habernos permitido que su municipio sea sede del primer encuentro de líderes de la seguridad social de la región. Agradecemos más su participación durante la reunión con los presidentes de la seguridad social de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú, así como su firma en calidad de testigo presencial en la declaración de Miraflores, que sin duda marca una nueva historia para la integración de los seguros sociales de la región de las Américas. El Salud y nuestro país nos sentimos orgullosos del desarrollo de este evento y hacemos votos para que los importantes productos de cooperación y fortalecimiento de los seguros sociales resultados en este primer encuentro sean compartidos en el segundo, que se realizará en el 2018 en el hermano país de Colombia. Hago propicia la ocasión para manifestarle las muestras de mi consideración y estima personal. La otra documentación es la solicitud remitida por el regidor Martín Bustamante solicitando licencia del sábado 6 hasta el miércoles 10 de agosto por motivos personales. Muy bien, teniendo esta solicitud del mencionado regidor vamos a someter a debate si es que esto debe pasar o no a la orden del día. Si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de pasar la solicitud del regidor Martín Bustamante a la orden del día si no se expresa en un señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, forma parte de la orden del día. El otro documento, señor alcalde, es la autorización de viaje de los señores Angelo Junior Centeno Ramos y Tania Giovanna Peña Clavijo representantes del Consejo Distrital de la Juventud de Miraflores y coordinadora del programa Academia de Ciudadanos de la Gerencia de Desarrollo Humano respectivamente a la ciudad de Panamá los días 11 al 13 de agosto a fin que representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el foro Juventud por la Paz. Una pregunta con relación a eso para que estemos todos claros ¿esto le genera algún costo a la Municipalidad? No, señor alcalde. Todo lo asumen los organizadores del evento. Correcto. Que es el PNUD, ¿verdad? Exactamente. PNUD Panamá. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo podríamos proceder a pasar esto a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor si no se expresan un señal de conformidad. Pasa a orden del día. Muy bien. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. El otro documento es la solicitud presentada por el regidor Alfredo Sousa Lozio requiriendo una copia del informe emitido con fecha 14 de enero del 2016 por el Comité de Inversiones de la Municipalidad de Miraflores el cual se alude en la cláusula segunda antecedentes referente a la adenda número uno respecto al contrato de concesión de la playa de estacionamiento bajo las calles de Lima y Virgen Milagrosa en el distrito de Miraflores. Pues sometemos a debate si alguien tiene algo que mencionar con relación a este pedido. Si no hay... Sí. Señor Albertis. Señor alcalde. Siempre he estado en contra de que estos pedidos pasen al Consejo. Ya que el espíritu de la ley de transparencia es que inmediatamente solicitado por cualquiera de los regidores se le debe entregar. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Pero el reglamento tiene una expresión que hace que por hermenéutica esto tenga que pasar por el Consejo. Muy bien. Vamos entonces a someter esto a votación a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de que se le entregue esta información al señor Sousa Alosio si van a expresar un señal de conformidad. Queda aprobado entonces. Se le entrega al señor Sousa Alosio lo solicitado. Muy bien. ¿Tenemos algún otro tema? No, señor alcalde. Tenemos la estación informes y pedidos. ¿Algún informe? Sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Franca Rey Camino. Buenos días, buenos días, señor alcalde. Muchas gracias. Yo solamente para hacer una invitación, porque este fin de semana se lleva a cabo en la ciudad de Miraflores el concurso nacional de marinera norteña Ciudad de Miraflores 2016, como ya viene siendo durante todos estos últimos años. Todavía están abiertas las inscripciones. Tengo entendido que hasta el 12 en el Centro Cultural Ricardo Palma, pero es una fiesta digna de ver y de participar. Para quienes ya hemos estado ahí, se disfruta el momento muchísimo y la participación es masiva de muchos concursantes que vienen de todos los rincones del Perú. Entonces, es este sábado y domingo, 13 y 14 de agosto, a partir de las 12 del día, en el Estadio Manuel Bonilla. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por el informe. ¿Algún otro informe en mesa? Si no hay informes, solicitaremos si existen pedidos formales, ¿Han sido presentados pedidos? Señor alcalde. No hay pedidos formalmente presentados. Entonces, vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto los acuerdos de consejo número 053-2014 y 029-2016, de fechas 10 de julio de 2014 y 15 de abril de 2016, respectivamente, mediante los cuales se aprobó y autorizó el proceso de selección para la venta, mediante subasta pública, del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, ubicado en la avenida Angamos Este, con avenida Tomás Marzano, distrito de Surquillo, inscrito a favor de la Municipalidad Estrital de Miraflores, en la partida 13-160473 del Registro de Predios de Lima. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores especiales, señales de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el otorgamiento de la subvención económica a favor del trabajador contratado bajo la modalidad gas, Michelle Junio Herrera Sotomayor, por el importe de 21.337 soles, con cargo a rendirse cuenta documentada por los gastos efectuados que demandará la liquidación de gastos por su atención médica, precisándose que la misma constituye una subvención excepcional en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, esto viene también con una aprobación de comisiones, pero sin perjuicio de eso, si hay alguna intervención que se solicite, este es el momento de poder hacerla. Si no hay intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señales expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 099-2015 de fecha 18 de diciembre del mismo año, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y aprueban la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura. Al debate. No teniendo debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señales expresar en el señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Jingchuan, de la República Popular de China, del 5 al 10 de septiembre del 2016, inclusive, a fin que participe en la segunda edición anual de TM Forum Smart City Innovation Center y Smart City in Focus Conference. De conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, debiendo precisarse que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado, no irrogará gasto económico para la Municipalidad de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se van a expresar en un señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino, del 17 al 23 de agosto del 2016, por motivos personales. No irroga gastos tampoco, ¿no? Muy bien. Entonces, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino, aprobado por unanimidad. Pensé que el regidor quería hacer una intervención. Muy bien. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro, del 6 al 10 de agosto, por motivos personales. Al debate. No teniendo debate, procederemos a votar la licencia solicitada por el mencionado regidor. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores especiales, señores de conformidad, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje de los señores Ángelo Junior Centeno Ramos y Tania Giovanna Peña Clavijo, representante del Consejo Digital de la Juventud de Miraflores y coordinadora del programa Academia de Ciudadanos Líderes de la Gerencia de Desarrollo Humano, respectivamente, a la ciudad de Panamá, a los días 11 al 23 de agosto del 2016, a fin que en representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el foro Juventud por la Paz, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, antes de proceder a votar, quiero remarcar que este es un viaje, como se ha dicho, que no roba gasto alguno a la Municipalidad, pero que además muestra una relación sostenida en el tiempo con el PNUD de Panamá. Ustedes recordarán que hace algún tiempo este mismo consejo me autorizó a mí a viajar para un tema de seguridad ciudadana. Ahí hicimos contacto y a raíz de eso han venido aquí con sus propios recursos los señores del PNUD y han tenido la oportunidad de estar hasta dos veces en Lima, concretamente aquí en Miraflores. De esta interacción o intercambio de situaciones se ha producido, se produjo, mejor dicho, una muy buena relación que en este caso lo que está generando es que haya una invitación a personas jóvenes que están vinculadas al tema de nuestro programa de jóvenes precisamente para poder seguir viendo las buenas prácticas de Miraflores. O sea, quiero que se aquilate eso porque de verdad que es una magnífica relación que lo que hace es, por un lado, poder mostrar lo que estamos trabajando nosotros y por otro lado, nutrir a nuestras personas, a los miembros de la comuna para que puedan aprender de las nuevas experiencias que están teniendo en este caso en Panamá. Muy bien. Dicho esto, voy a pedir a los miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto que se sirvan expresando en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos más temas en agenda, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas en agenda, les voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta del caso para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esta exoneración se sirvan expresando en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos y de esta forma damos por concluida esta sesión que es una sesión realmente importante por lo que ha acontecido en la juramentación de Alfredo esta mañana, de Alfredo Ligabriel y por todos los acuerdos que hemos tomado. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.